Llegaron las malditas torturas y ustedes jugando Necesito atrapar esos bichos Vuelven a ser para cazar nuestro plan Nadie puede hacer para cazar nuestro plan Pronto no habrá en el mundo un macho que eyacule Si eyaculan espera una muerte, me jura ¡No hay que nunca! Me gusta este país, tiene buena sema Pero no conocemos la pincel, nadamos hoy en España Yo tengo unas ganas raras de escoger Bueno, córtenla, viejo, córtenla Primero está nuestra misión Busquen a esas tortugas, rayanlas Señal, tú quédate Vamos a cogernos este tupio macho Sácale todo Yo no estoy conforme hasta que no me haga un culito argentino Tras el culito no se lo hagan a vos Mucho culito, mucho culito, pero todavía no proba el servicio Si no, un culito no puedo hacer Sí, cañon, como una piscina de un culito buena Si ve, soy bueno, te lo coge Cañon, siga conmigo ¡Conchalunga! Otra vez no, yo quería echarme un polvo Recuerda que es muy peligroso el yocular Más peligroso que este yacule No, yo quería echarme un polvo 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 No, yo quería echarme un polvo